Muchos años atrás, estudié los testimonios finales de los profetas de cada dispensación. Cada uno dio un testimonio poderoso de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. A través de los años, al leer esos testimonios y muchos similares, siempre me ha conmovido percibir la profundidad del amor del Padre Celestial por su Hijo Mayor y cómo Jesús demuestra su amor mediante su obediencia a la voluntad de su Padre. Testifico que cuando hacemos lo necesario para conocerlos y conocer su amor mutuo, obtendremos el mayor de todos los dones de Dios, o sea, la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer que ese don sea nuestro? ¿Recuerdan la primera vez que obtuvieron la inspiración personal y de lo que se ha hablado el día de hoy en esta mañana? ¿Recuerdan la primera vez que supieron que Dios existía y sintieron su amor? Cuando yo era niño, solía mirar el cielo lleno de estrellas, meditar y sentir su presencia. Me emocionaba explorar la magnífica belleza de las creaciones de Dios, desde los insectos pequeños hasta los árboles altos. Al reconocer la belleza de esta tierra, sabía que mi Padre Celestial me amaba y que yo era su Hijo, que todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo lo supe? En las Escrituras se enseña, a algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Desde mi punto de vista, eso no significa que algunas personas dependerán para siempre del testimonio de otros. Mi propio testimonio creció conforme aprendí acerca del Padre Celestial y el Salvador, por la enseñanza y el testimonio de mis padres, maestros, las Escrituras, las cuales leía diligentemente y especialmente el Espíritu Santo. Al ejercer la fe y al obedecer los mandamientos, el Espíritu Santo testificó que lo que estaba aprendiendo era verdad. En ese proceso, la clave para la revelación personal es el buscar. Y Néfi nos invita a cada uno, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí las palabras de Cristo, os dirán todas las cosas que debéis hacer. Antes de mi octavo cumpleaños, procuré saber más acerca del bautismo, leí las Escrituras y oré. Aprendí que recibiría el don del Espíritu Santo cuando fuera confirmado. También empecé a entender que Dios y Cristo, literalmente, son Padre e Hijo, seres separados, distintos e individuales, que tienen una total unidad en su propósito. Nosotros les amamos a ellos porque ellos nos amaron primero. Una y otra vez, observé cómo se aman uno a otro y cómo trabajan juntos para nuestro bien. Escuchemos varios de los muchos pasajes de las Escrituras en lo que se enseña esta verdad. Al enseñar acerca de nuestra vida premortal, el Padre Celestial se refirió a Jesucristo como mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio. Cuando el Padre creó la tierra, lo hizo por medio de su unigénito. Se le dijo a María, la madre de Jesús, que daría a luz al Hijo del Altísimo. Y cuando Jesús era joven, le dijo a su madre que debía estar en los asuntos de su Padre. Años después, en el bautismo del Salvador, el Padre Celestial habló desde los cielos y dijo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Para enseñar a sus discípulos a orar, Jesús dijo estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Le enseñó a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y explicó sus milagros al decir, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Al aproximarse el momento de la expiación, Jesús oró y dijo, Padre, la hora ha llegado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Luego, al caer sobre Él el peso de nuestros pecados, Jesús suplicó, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En sus últimos momentos en la cruz, Jesús rogó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego exclamó, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Luego visitó a los espíritus de los que habían muerto en el mundo de los espíritus para darles poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre. Después de su resurrección, el Salvador se apareció a María Magdalena y le dijo, Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Cuando visitó al pueblo en el continente americano, su Padre lo presentó diciendo, He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. Cuando Jesús descendió entre el pueblo, se presentó a sí mismo diciendo, He aquí, yo soy Jesucristo, he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Cuando enseñó su doctrina, explicó, Es la doctrina que el Padre me ha dado, y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí. He aquí, el Padre y yo somos uno. ¿Podemos ver un modelo que testifica del Padre y del Hijo como seres distintos e individuales? Entonces, ¿en qué sentido son uno? No es porque sean la misma persona, sino porque están unidos en propósito, igualmente dedicados a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Jesús es un Dios, y sin embargo, se distingue como un ser separado e individual al orar a su Padre y al decir que está haciendo la voluntad de Él. Durante su ministerio entre los nefitas, suplicó, Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo, para que yo sea en ellos como Tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos. Con esto en mente, no nos sorprende que la restauración del Evangelio haya comenzado con la aparición no de uno, sino de dos seres glorificados, de su primera visión, el profeta José Smith testificó, uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. El joven profeta, que entró en esa arboleda, con fe inquebrantable, para preguntar a cuál iglesia debía unirse, salió con el conocimiento y testimonio del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Dios había enviado. José, al igual que los profetas que lo precedieron, fue un instrumento para restaurar al mundo el conocimiento que lleva a la vida eterna. ustedes también pueden buscar al Padre Celestial y a este Jesús de quien han testificado los profetas y apóstoles en las Escrituras y en esta conferencia general. al buscar, descubrirán que nuestro Padre Celestial tendrán esa revelación personal que Él ha proporcionado una manera especial para que conozcan la verdad por sí mismos, a través del tercer miembro de la Trinidad, un personaje de espíritu al que conocemos como el Espíritu Santo. y cuando recibáis estas cosas, entre ellas las que les he compartido hoy, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Hermanos y hermanas, testifico que nuestro Padre Celestial desea que busquemos ese conocimiento ahora. Las palabras del profeta Elamán claman desde el polvo, recordad, recordad, que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. En verdad, no caerán. Ese cimiento, seguro, es Jesucristo. Él es la roca del cielo. Cuando edificamos nuestra casa sobre Él, podrán descender las lluvias de los últimos días, los torrentes vendrán, y los vientos soplarán, pero no caeremos, porque nuestro hogar y nuestra familia estarán fundados sobre Cristo. testifico que un hogar así es una casa de gloria. En Él nos reunimos para orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Su Hijo amado Jesucristo. En Él les glorificamos y les expresamos nuestra gratitud. En Él recibimos al Espíritu Santo y la promesa que nos da de vida eterna sobre nosotros. Si, la gloria del Reino Celestial doy mi testimonio de que nuestro Salvador, Jesucristo, vive. Nuestro eterno Padre Celestial nos ama y vela por nosotros. Tenemos un profeta en esta dispensación que nos guía y nos dirige. El Espíritu Santo testifica que esto es verdad, de poder buscar la verdad en el nombre de Jesucristo. Amén.